Ya no está más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Es que ya no puedo verte Porque yo me hizo quererte Para hacerme sufrir mal Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí, para mi religión Y en tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hice comprender Todo el bien, todo el mal Que le doy luz a mi vida Y apagándola después Ya en qué vida es tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hice comprender Todo el bien, todo el mal Que le doy luz a mi vida Y apagándola después Y en qué vida es tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Es que ya no puedo verte Porque yo me hizo quererte Para hacerme sufrir mal Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí, para mi religión Y en tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hice comprender Todo el bien, todo el mal Que le doy luz a mi vida Y apagándola después Y en qué vida es tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hice comprender Todo el bien, todo el mal Que le doy luz a mi vida Ya apagándola después Ya en qué vida es tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Sin tu amor no fingrón Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Y en qué vida es tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré ¡Gracias por ver!